¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Soy Patricia Sánchez y con el gusto de siempre les saludo. Bueno, hoy día el tema que está en boca de todos es el de la señora Rosario Robles, por cierto, sin esperárselo y de buenas a primeras, pa' adentro, fresco bote. Y no es que esté realmente en contra o a favor, sino que pues siempre se ha privilegiado la presunción de inocencia. En el caso especial de la señora Rosario vimos que la misma trayectoria que utilizó en Cedesol con los escándalos, con los temas, con los problemas. ¿Se acuerdan ustedes que hasta Peña Nieto le dijo, no te preocupes, Rosario? Y luego en la Sedatu, pues más o menos siguió la misma conducta, el mismo escándalo. Sin embargo, ahora que la señora comparece y el juez tiene la posibilidad de utilizar otros medios porque existen 16 motivos causales, alternativas que pueden impedir la salida o la prevención para evitar la fuga de una persona sujeta a proceso. No, no, para el juez fue cómodo porque la señora no me dio bien su dirección y porque dijo que iba a un lugar, iba a comprar el mercado y no, fue a comprar cigarros. Entonces, por eso voy a ponerle que la aprecen en este mismo momento. ¿Y qué barbaidad? Bueno, ¿qué puedo pensar de eso? La verdad, ojalá, qué pena que sea una mujer y ojalá así se actúe con todos, que hay miles de tranzas, comenzando en el mismo gobierno que está ahorita de la cuarta transformación o de la malversación, lo que sea. La cosa es que en tanto sucede todo esto, pues ahí nos cantaron esta famosa ley de extinción de dominio en donde sin deberla ni temerla cualquiera de los ciudadanos podemos en cualquier momento por algún acto que nos pongan o nos impongan perder nuestro patrimonio porque esta ley en verdad sí que está controvertida y se los digo en serio que es un gran riesgo. ¿Y qué está pasando ahorita? Lo vamos a ver y lo vamos a decir, aunque a muchos no les caiga el 20 y vean todas las mañanas de lunes a viernes en horario estelar la telenovela de las mañaneras del presidente, pero en estos últimos meses que hemos tenido a un presidente tan popular se han perdido más de 200 mil empleos. Esto quiere decir que tenemos alrededor de un millón de personas que materialmente al rato o van a estar pidiendo limosna o van a estar enfilándose en las líneas del narcotráfico. Esto no habla muy bien de usted señor presidente y es su responsabilidad porque no ha generado confianza para que la gente invierte en nuestro país.